Hola chicos, vamos a bajar y vamos a ver la obra, mi obra, vamos, siempre estoy de obras, estamos de obras, siempre. Pues la última obra ha sido crear una terraza, un huerto, ¿vale? Y también habéis visto el trabajo que hacía, pero ya está terminada la terraza. Todavía queda un poco de tierra porque tengo que hacer otra parte, pero más tarde, ahora no. Lo que hago, bueno, primero vamos a ver la terraza, desde aquí. Allí la terraza, ¿vale? Terminada. Hola Félix. Hola Bordón. ¿Qué tal? Estoy bien. Estoy grabando un vídeo, chiquitito. Muy bien. Entonces, esa es la terraza, que funciona muy bien, he puesto un sistema de riego también, y allí a la derecha, patatas. A la izquierda, plantas medicinales. En la segunda fila, ensalada. Y arriba, flores, pero no han salido las flores. Vale. ¿Qué pasa? Pues aquí, todas esas árboles, esos árboles, digo, antes sobresalían, es que estaban por encima del patio. Y entonces, he estado, esta semana, he estado cortando, podando todos los árboles. Entonces, aquí ya está despejado. Ya no sobresale. Me han dado permiso los vecinos, que nunca están. O sea, el problema que tengo es este árbol, porque es una bestia. Es una bestia. Y también otro problema es que el nivel aquí es un nivel alto, pero allí, como veis, está mucho más abajo. Así que, mira, tengo mi escalera hasta aquí, pero mira el árbol. Entonces, no sé, tengo que cortar esa rama. Aquí va a caer esta parte. Pero, ¿qué voy a hacer con...? Y voy a cortar esta rama aquí. Las dos, de hecho. Y luego, tengo que cortar esta rama. Entonces, tengo un montón de ramas que cortar. Y mi máquina es chiquitita. Pero... Tengo que hacerlo, ¿no? Tengo otra opción. Porque, mira, mirad, casi toca. En un par de años más, va a estar tocando el tejado. Y, claro, es un peligro. Si hay un fuego... ¡Uff! ¡Dios! Los vecinos nunca están. Nunca están ahora. No cuidan del jardín. Vamos a ver. Mira, es una... Es una jungla. Es una selva. Allí. Y, entonces, tengo que hacer algo al respecto. Voy a cortar todo esto. Y también ese árbol aquí. Entonces, es un... Es un trabajo grande, pero bueno, voy haciéndolo. No tengo opciones. Este árbol no supone tanto problema, porque las... Solamente es la parte de aquí. Pero es este árbol. Este árbol, sí. Me está desafiando un poco porque es tan grande. No quiero cortar... Cortarlo del todo. De hecho, no tengo permiso de hacer eso. Pero voy a cortar las ramas grandes. Esas ramas grandes, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y voy a tener mucha leña después. Entonces, estoy en este trabajo, en este momento. Es... Me gusta, pero cuando estoy en lo alto, no me gusta tanto. No me gusta tanto. Me estoy atando. Cuando estoy arriba, tengo el... Tengo la escalera... Atada. Pero también me estoy atando contra el árbol. También. Pero aún así, me da un poco de miedo. No me gusta. A Cintia tampoco. A Cintia no le gusta tampoco. Pero bueno. Eh... Es lo que hay y es lo que tengo que hacer poco a poco. Entonces estos, por ejemplo, este tronco aquí, lo voy a cortar más abajo. Para quitar todo esto. Es que no tengo opciones. Pero bueno. Bueno. Entonces, eh... Y luego, claro. Tenemos un montón de... De podas. Se llama. Ramas, ramitas, hojas. Y tengo que... Eh... Eh... He pedido un contenedor de podas. Y vamos a echar todo allí. Pero bueno. Vaya trabajo. Eh... Lo he empezado. Así que tengo que terminarlo. Pero... Ojalá... Lo hiciera otra persona. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces... Este es el trabajo pendiente. Esta parte no supone ningún problema. Ningún problema. Es ese árbol. Ese árbol. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós.